Espera Joan Cruz, siempre Cruz, ganó en Inverbe, volante del equipo Colo Colino, el pase para Parragué, gol, gol, sí, del Popular 93 minutos, no ha sido un buen partido, pero cuando no quedaba nada, las soluciones vinieron desde el banco, que jugador se mandó, este bocoso que es Cruz, levantó la vista, vio a Parragué tantas veces resistido, y Javier en el segundo palo con un cucharón, en 94 minutos, hace abrazarse el pueblo Colo Colino, anotó Parragué cuando ya no quedaba nada, Colo Colo 2, Católica 1,